¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos el habitual saludo de bienvenida. Esto es Universidad de Informe y como siempre durante media hora lo vamos a acompañar con todo lo que sucede en la jornada de hoy en el ámbito de nuestra institución educativa. Y como en cada entrega de noticias arrancamos con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Cerraron los comicios. En estos momentos se realiza el escrutinio tras tres jornadas de elecciones en el campus universitario local. Se van a renovar los consejeros directivos y superiores. Algunos centros de estudiantes también renuevan a su vez autoridades. En esta edición de noticias, ¿cómo marcha? El conteo de los votos. Seis días de paro docente lo resolvió la asamblea que se realizó esta tarde en el campus. Abarcará desde el próximo lunes y hasta el sábado de la semana venidera. Los profesores universitarios mostraron su malestar, entre otros puntos, por el ofrecimiento que hizo el gobierno nacional de tan solo el 15% hasta el mes de octubre, donde se volvería a reunir la mesa salarial. Institutos de investigación. Funcionarios del CONICET visitan el campus local hoy y mañana. Analizan las propuestas que se realizan para conformar unidades ejecutoras de doble dependencia. Un director y también el vicepresidente del organismo nacional resaltaron esta propuesta. Empezamos el desarrollo de las noticias. Había marcada expectativa hoy respecto de qué podía llegar a resolver la asamblea de profesores universitarios, teniendo en cuenta que ya se han anticipado algunas medidas de fuerza a nivel nacional en otras universidades para la próxima semana. Lo concreto es que en Río Cuarto desde el lunes y hasta el sábado habrá paro sin asistencia. No obstante, hay comisiones de trabajo que están delineando algunas actividades de visibilización del conflicto. La asamblea docente, después de un debate muy interesante, ha resuelto que la semana próxima adherimos a un paro por toda la semana. Eso incluye, digo, no los cinco días sino los seis, recientes de cien a los cinco. El sábado también hay clases acá, así que es por toda la semana, sin asistencia a los lugares de trabajo. El ofrecimiento del gobierno fue rechazado por todas las asociaciones, todos los sindicatos a nivel nacional. Es un ofrecimiento nunca visto. Por otro lado, se hacía memoria gente con bastante antigüedad, acá en la institución, de que un ofrecimiento vuelva para atrás, un ofrecimiento anterior, que sea menor que un ofrecimiento anterior. Y, por supuesto, genera mucha indignación, mucha bronca, pero no se reduce al ofrecimiento salarial, sino que se está viendo por parte de este gobierno un desinterés total por la educación pública, la educación pública, gratuita y de calidad. Los presupuestos universitarios están siendo escaseados, hay un desfinanciamiento de la universidad pública, y eso se está empezando a notar en muchas universidades y aquí también. Profesor, ¿qué va a pasar después del sexto día de paro? ¿Cómo continúa esto? ¿Los alumnos por ahí hablan de algún temor de que se pierda el cuatrimestre, en caso de que también sigan más medidas de fuerza? Y sí, es cierto, el temor está siempre presente. ¿Qué va a pasar después del sexto? No lo sabemos aún, esperamos que el gobierno se llame nuevamente a la mesa de negociación salarial con una propuesta que, obviamente, deje sentadas las bases para comenzar a poder discutir en serio la pauta salarial. En función de eso, iremos avanzando con todas las otras, con las asociaciones de base y las federaciones. En virtud a esto que han resuelto los docentes, había cierta incertidumbre con relación a lo que va a pasar la semana que viene en nuestra universidad en el marco de los festejos que estaban organizados por el 45 aniversario. Hoy, el secretario de Extensión, Pedro Ducanto, confirmó que se van a realizar todas las actividades, por supuesto, la próxima semana. En principio, lo que se piensa hacer es intervenir culturalmente en la biblioteca de la universidad y también en la plaza de la militancia y en el anfiteatro. También en la plaza de la militancia está habilitado para las propuestas científicas de la universidad. Así que, bueno, con mucha expectativa del desarrollo de lo que van a ser los festejos. Con la idea también y la presentación del coro de la universidad con alrededor de 1.200 niños de las escuelas de la ciudad. Así que también con la intención de que eso salga bien para beneficio de la comunidad de la universidad. Se comienza a partir del lunes, va a haber fotografía, va a haber espacios en donde se pueden empezar a vislumbrar los festejos que se van a realizar acá en la propia universidad. Acá va a haber una sesión en el aula mayor de la universidad de los tres consejos, el de la ciudad de Río Cuarto, el de la ciudad de Santa Catalina, Olver, y el de Las Higueras. Bueno, eso es por primera vez se va a hacer en la universidad y estamos muy agradecidos de que los tres consejos hayan decidido hacer esa sesión acá en la propia universidad. Con la intervención particular de la universidad en los temas que atañen a los tres municipios y cuestiones que tienen que ver con las posibilidades que tiene la universidad de llevar adelante acciones que contemplen esta idea del gran Río Cuarto. Una consulta que se ha originado en estos últimos días es si frente a un posible paro docente estas actividades se mantienen, si se reprograman. Mira, evidentemente lo estuvimos analizando, lo estuvimos analizando con los secretarios y con el rector y la idea es que sí, que se continúe, porque hay un compromiso con otras instituciones que son del medio y evidentemente el desarrollo debería hacerse para no complicar esta situación que ya está planteada. Eso no imposibilita que reconozcamos el verdadero derecho que tengan los trabajadores de hacer paro, ni el justo reclamo que se hacen para el caso. Así que lo que estamos haciendo es el festejo y reconociendo por otro lado la legítima posibilidad que tienen los trabajadores de hacer el paro. Diplomatura Sociedades, discursos y sujetos políticos Se titula el nuevo posgrado que ofrece Ciencias Humanas Estará a cargo de los profesores Ramón Monteiro y Eugenia Álvarez El curso comienza en mayo y tendrá una duración de seis meses Para inscripciones, llamar al teléfono 46 76 467 Hacemos ahora la pausa, la primera en la información universitaria Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La universidad implica convertir la energía cinética del río en energía eléctrica. Argentina posee 46 represas hidroeléctricas en funcionamiento, que producen una parte importante de la electricidad que utilizamos. Ahora ya sabés que el río que te da energía a vos, también hace lo mismo con las cosas que usamos en casa. La universidad para mí significa mi cable a tierra. La universidad es el lugar donde se cumplen todos los sueños y es el lugar de donde sale todo lo que tenemos acá en la ciudad de Río Cuarto. Es toda mi vida porque yo soy fundador de la universidad. Fui de los primeros docentes que llegamos. Es como mi segundo hogar. Desde chiquita me crié acá, venía todos los días a acompañar a papá. La universidad es un lugar muy importante para mi vida porque acá estudié, me formé personalmente, profesionalmente y además participé políticamente. Fui de los primeros docentes que decimos que ha saides de nada полезo para mi vida. El segundo bloque de Universidad Informa Nos vamos a referir ahora a la visita que durante la jornada de hoy y también mañana Realizan en el campus local dos funcionarios del CONICET Hablamos con ellos en primera instancia el testimonio de uno de los vicepresidentes Que hace referencia a cuáles pueden ser las ventajas que tendrán las unidades ejecutoras de doble dependencia Recordando que esto se enmarca en lo que será la creación de institutos de investigación En primer lugar, cada unidad ejecutora tiene un presupuesto anual para gasto de funcionamiento Y eso puede ser una ayuda importante para la universidad porque es más o menos alrededor de 200.000 pesos Y además le permite tener un personal administrativo a cada unidad ejecutora Y les permite acceder a tener cargos de lo que nosotros llamamos cargos de personal de apoyo Que en realidad son técnicos para realizar tareas técnicas que pueden ser tanto no profesionales como profesionales Y esto ayuda fundamentalmente no solamente a tener técnicos especializados en manejo de instrumental Sino también para todas aquellas actividades de transferencia de tecnología Esas son las ventajas fundamentales Además hay ciertas convocatorias que son solamente para unidades ejecutoras Por ejemplo ahora el CONICET está alargando una convocatoria de ideas proyecto para cada unidad ejecutora Y entonces bueno, eso es una ventaja porque es una financiación también adicional El otro funcionario del CONICET es en este caso un integrante del directorio Un hombre acá de la región, de nuestra zona, de General Cabrera concretamente Que por un lado hace una apreciación desde los afectos Y por el otro una mirada de lo que es la investigación hoy en la Argentina Siendo yo un poco vecino, porque me crié y viví siempre en Cabrera hasta que me fui a estudiar Siempre tuve la preocupación de que por qué en la Universidad de Río Cuarto No había centros de investigación o institutos de investigación de dependencia doble con ICET Lo hablamos varias veces con amigos que tengo acá en la Universidad, con otros rectores Así que para mí es un motivo de satisfacción que ahora se concrete esta propuesta Es decir, venimos a ver porque hay una presentación de 7 posibles institutos o centros Yo creo que vamos a andar bien, no sé si en todos exactamente, en la mayoría Con algún cambiecito, alguna pequeña cosa, pero me parece muy bien que esta apertura Que haga la Universidad de Río Cuarto en tener un contacto directo con el CONICET ¿Cómo ve a la ciencia argentina, al desarrollo de la investigación en la Argentina en tiempos actuales? No hubo cambios, el ministro es el mismo de antes Cambió de gobierno y el ministro sigue siendo el mismo Cambió el presidente del CONICET porque el interior quiso dejar de serlo Hay un nuevo presidente, el directorio es el mismo, se renueva democráticamente Y hasta ahora las perspectivas son las mismas Por supuesto que hay algunos cambios, que yo diría menores Desde el punto de vista de cómo se ejecutan las políticas Hay un poco más de control Pero se controla a todos los organismos del Estado Por lo tanto nosotros no podemos pedir que nos traten de manera especial El presupuesto está aprobado Hemos pedido un refuerzo de presupuesto Y la semana pasada nos dijeron que nos van a dar un refuerzo de presupuesto Como hacemos todos los años Así que yo lo veo bien, digamos O sea, si no hubiese habido un cambio de gobierno Y estuviéramos en esta situación Yo diría, estamos como antes Estamos como antes Pero bueno, uno nunca sabe con qué se puede encontrar La suerte que tenemos es que el CONICET Es una institución que está muy bien vista Después de los que nos mandaron a lavar los platos en la década del 90 En todo estos 12, 13, 14 años últimos O un poco más Digamos del año 2000 en adelante Serían 14, 15 años Cavallo lo dijo Sí El CONICET ha tenido un nombre muy importante Mucha gente quiere relacionarse con el CONICET Mucha gente quiere estar Las universidades se preocupan Es una marca bien registrada De que da prestigio Y entonces Yo creo que los políticos se van a cuidar mucho A lo mejor A alguien no le disgustaría Hacer alguna triquiñuela Pero no se van a cuidar Porque saben que se meten en un lío con la sociedad Becas para alumnos La Secretaría Económica Convoca estudiantes avanzados De contabilidad o administración de empresas Para participar en un proyecto Se incorporará a tres personas Que tendrán dedicación de 15 horas semanales Por la mañana Estos cargos serán rentados Para más datos Llamar al teléfono 46 76 340 Recordamos que el 12 de junio Los riocuartenses vamos a elegir intendente Los candidatos ya comienzan día tras día A intensificar su campaña En este caso nos referimos puntualmente A una visita en este marco Que recibió la Facultad de Ciencias Exactas Nosotros consideramos que trabajar en conjunto Entre distintos organismos del Estado Es una manera de fortalecer lo público Y nos parecía que de hecho Venimos trabajando con la municipalidad O con otras instituciones del Estado En ese sentido Pero me parece que tenemos como facultad Como universidad un potencial muy grande Que por ahí no lo estamos aprovechando Entonces nos parecía que Poder estar intercambiando Con los candidatos a intendentes A concejales Acerca de las cosas que podemos estar encarando En conjunto Para mejorar la vida en la ciudad Es una tarea que es el momento adecuado Para hacerlo previo a las elecciones Ayer se concretó la primera reunión Esperamos que todos los candidatos Estén de acuerdo en venir Visitarnos y conversar Así que bueno Ayer fue muy productiva la reunión Con Pablo Carrizo La gente del Partido Respet ¿Cuáles fueron algunos de los temas Que se abordaron? ¿De las propuestas que surgieron? Bueno, estuvimos conversando Él nos fue explicitando sus propuestas Y intervenimos con nuestros aportes En cada una de ellas Creo que ellos Una de las propuestas fuertes Que ellos tienen Es en cómo incorporar ciencia y tecnología En el municipio Partiendo de cosas simples De poder estar fabricando Algunas cosas que se podrían hacer Desde el municipio Como algunos medicamentos Como algunos motores Y me parece que son aspectos Donde desde la facultad Podemos estar aportando También en todo lo que tenga que ver Con educación Por supuesto Como institución educativa que somos Nos vamos ahora rápido a la pausa Vamos a la última cuando volvamos Datos respecto de cómo marcha El escrutinio por las elecciones universitarias Ya volvemos ¡Gracias! 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 El sistema universitario es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Somos la RENAU, Red Nacional Audiovisual Universitaria, y en el marco del Plan Federal de Producción de Contenidos Audiovisuales Universitarios, estamos creando la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria, que nos permitirá distribuir las producciones de todas las universidades públicas y de otros organismos a todos los rincones de nuestro país. Trabajo en red Identidades locales Capacidades regionales Historias contadas desde las propias universidades Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria. Mundo U, la Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria último bloque, nos vamos a ocupar ahora de las elecciones universitarias que hoy han finalizado y que en este momento tienen el escrutinio ya con casi dos horas de desarrollo. Saludamos a nuestra compañera Vanessa Pérez García está apostada en la Junta Electoral Hola Vanessa, buenas tardes, ¿qué novedades hay? Hola Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos acá en directo desde la sala Juan Carlos Pereira Pinto, donde está reunida la Junta Electoral de estos tres días de elecciones que recordamos fueron para elegir a los consejeros directivos y superiores para todos los claustros de nuestra universidad. Recordamos también que de 43 listas que se presentaron, 40 fueron oficializadas y ya estamos en condiciones de dar algunos resultados porque por ejemplo por el claustro graduados, la lista de graduados del Bicentenario, se llevó los dos cargos a consejeros superiores pero en el caso de los no docentes un reñido resultado ya que la lista celeste sacó un total de 122 votos versus la lista verde que sacó 185 por lo tanto ganaron un puesto de consejero superior cada lista por por el otro lado estamos esperando todavía que los claustros más numerosos como son los docentes y estudiantes todavía no tenemos resultados ni tampoco para el consejo directivo pero si tuvimos la palabra del presidente de la junta electoral Enrique Bergamo que lo escuchamos a continuación muy bien hay el profesor Enrique Bergamo el secretario general de la universidad además titular de la junta electoral en sus primeras apreciaciones decía que más de un 75% del padrón se acercó a las urnas en estos tres días de elecciones reiteramos se han definido quienes van a ocupar cada uno de los lugares en el consejo superior de nuestra universidad y también en los respectivos consejos directivos de las facultades también algunos centros de estudiantes renuevan sus autoridades por supuesto eso en el plano estrictamente estudiantil información que nosotros por supuesto en la edición de mañana con todos los detalles vamos a compartir con cada uno de ustedes por supuesto tenemos nuestro equipo con Vanessa y también con Juan Rucci el camarógrafo que está trabajando en la junta electoral ahora continuamos con más información en breves líneas Educación especial la profesora Patricia Sala Figueroa dictará un curso de posgrado sobre lenguajes neurociencias y discapacidad auditiva será los días 27 y 28 de mayo en el centro de atención para discapacitados auditivos de la ciudad para consultas llamar al teléfono 46 76 467 bueno sobre el final nos resta recordar que mañana la universidad se viste de fiesta como siempre en cada colación de grado habrá dos ceremonias en lo que será la número 250 en la historia de nuestra universidad a lo largo de estos 45 años un número que simboliza y mucho recordando que son más de 22 mil los graduados de nuestra querida universidad por supuesto las vivencias principales de cada una de las ceremonias las vamos a compartir en este mismo espacio en la edición de mañana gracias por habernos permitido ser su compañía desde las noticias de nuestra universidad de nuestra universidad Gracias por ver el video.